Pues seguimos en el Festival de Málaga en esta ocasión con Laia Marul y Sergio Caballero, actores principales de la película Brava que se ha estrenado hoy en Selección Oficial. ¿Qué tal? ¿Contentos, no? De estar en este festival. Muy contentos de estar en el festival, de la sensación que nos hemos llevado en la rueda de prensa de buena recibida, de estar aquí con este viento bravo y que nos acompaña, exacto. Y bueno, ganas de saber la reacción del público, de tener el pase y a ver cómo se respira esta bravura con la que hemos hecho la película. Vosotros dos además habéis trabajado recientemente juntos en La Madre de Alberto Moraes. ¿Cómo ha sido volver a coincidir en un set de rodaje? Genial, porque además aquí teníamos como más escenas para desarrollar nuestra relación, para estar y tal, y actuar y hablar. Y siempre encantada de trabajar con Sergio. Bueno, mirar Laia es fácil. Y encima, es decir, se aprende mucho en el set con Laia, lleva mucho oficio encima, aparte de ser buena, lleva mucho oficio encima y es como, me gusta ser como una esponjita. Y entonces pues realmente sí que es verdad que de las tres veces que hemos coincidido, esta es la vez que más, digamos, relación hemos podido tener como personajes, ¿no? Entonces siempre se agradece, pues eso, profundizar un poco más en la trama o en la psicología del personaje e intentar dejarse llevar por la directora. Bueno, ¿y Roser ha manejado...? Tenemos unas secuencias difíciles por lo poco que se dicen y por lo mucho que no se dice y allí era, pues tuvimos nuestra tela, ¿no? Roser ha manejado muy bien las pausas en esta película, ha jugado muy bien con los silencios, pero sin embargo el trasfondo que deja la historia es una película muy intensa. ¿Cómo ha sido rodar esta historia? ¿Qué tiene esas características? Bueno, ha sido un viaje como el que tiene Janine, de un viaje interior a los infiernos un poco de ella misma, de lo que le rodea y allí, pues no sé, yo como actriz disfrutando como una loca, claro. También sufriendo el hecho de ver cómo va, porque las películas se hacen en el momento y aunque tengas un guión las estás perfilando día a día. Y lo bueno de tener a alguien como Roser es que todo lo hablábamos, todo lo podíamos consultar, a veces con una sola mirada nos entendíamos. Ella estaba muy abierta a encontrar con nosotros la manera de contar su historia y en ese sentido fue muy fácil. También es verdad que estábamos solo cuatro semanas de rodaje, corre que te pillo que te mato y bueno, pues las dificultades que encontramos hoy en día de rodar películas pequeñas o que se llaman pequeñas, aunque no lo sean. Supongo que rodar películas de este tipo para un actor que son tan personales y que tienen una historia tan potente para el público siempre es muy atractivo, ¿no? Bueno, de hecho yo hace dos semanas que pude visionar la película en casa, tengo ganas de verla en pantalla grande que impresiona un poco más, pero sí que enseguida le dejé un mensaje a Roser y agradeces que de alguna manera un proyecto de estas características como actor creo que es cuando valoras mucho más que te dedicas a esta profesión, porque es como que el trasfondo que deja, el pozo que deja, el resultado, verlo, no es lo mismo en el guión o lo que uno se hace en la imaginación, creo que son necesarias, ¿no? Para, igual queda un poco pretencioso, pero para la cosa del alma, de la parte anímica del espectador, ¿no? Creo que es necesario que a veces te cojan y te den un meneo y te des cuenta de que también tienes que reaccionar más allá de pasarlo bien o sufriendo viendo una película, pero creo que la cosa de despertar un poco la conciencia, ¿no? Entonces agradeces, ¿no? Agradeces que te lleguen guiones de esta característica. Son temáticas siempre difíciles de explorar para un director. Y ahora hemos visto, por ejemplo, en este festival que van unas cuantas películas en las que este tema se está abordando y además de diferentes perspectivas. Es importante que estos temas sigan saliendo a la luz en el cine también, ¿no? Por supuesto, son temas que están muy vigentes en nuestra sociedad, que además son temas muy callados, muy silenciados, muy apartados, muy escondidos y necesitan de alguna manera eso, ver la luz y además de una manera, como hace aquí Aguilar, de interpelar al espectador y de alguna manera hacerle cuestionar, ¿no? No solo por el tema, yo creo que lo bueno de esta película va más allá, es que está hablando al alma de cada uno un poco, ¿no? Y sobre todo, ¿qué hace reflexionar al espectador? Que esto en cine no siempre se ve, pero este tipo de películas, quizá como has dicho antes, las ya son pequeñitas, pero son al final las que te hacen reflexionar y las que te dejan en un pozo luego dentro, ¿no? Bueno, se trata de eso, ¿no? Que a fin de cuentas tiene que haber cine de cualquier manera y método y tal, pero quizá, yo no sé si es porque nosotros nos dedicamos a esto, pero yo me siento más identificado cuando, aparte de pasármelo bien, de manera de historia o técnicamente, porque ya lo miras, se nos ha prostituido, creo, la manera de mirar el cine, también como que te quedas con ese pozo, ¿no? Con esa sensación de que, lo que hablábamos, ¿no? De todo lo que nos se dice que es ya hora de no mirar hacia otro lado. La condición humana yo creo que ha tocado fondo hace demasiado tiempo con muchísimas cosas, con los refugiados, con muchísimas cosas. Entonces, otra cosa que tenemos alrededor, pues bueno, es esto, cuando ocurren cosas a cualquier persona que de momento está durmiendo en un cajero y pasas de largo porque ya te has acostumbrado a esto, ¿no? Es como una cosa de que se te ha anestesiado un poco la conciencia y está bien que de vez en cuando te recuerden de que no es así. A tu personaje le toca vivir situaciones muy duras dentro de la película. ¿Cómo una actriz luego deja en el sede de rodaje todas estas situaciones y se marcha a casa siendo la ya? Yo soy muy así, la verdad, si no, no podría dedicarme a hacer estos dramas que hago. Para mí, eso, al revés, yo voy de guay en plan, yo ya tengo el drama hecho en el trabajo y en casa puedo ser feliz. Y la verdad es que así me funciona bien. Yo, en general, luego es verdad que todo lo que hacemos te afecta, todo te lo llevas a casa de una manera o de otra y bienvenido sea. Pero, en general, cuando dicen corten, yo corto. ¿Y por qué le recomendaríamos a los espectadores que no deberían de perderse Brava? Bueno, pues por muchísimas cosas. Aparte de porque yo creo que hacía demasiado tiempo que Roser no nos ofrecía una mirada de una historia, en este caso más concreta en lo que le pasa a este personaje. Creo también, porque soy actor, pero la ya está impresionante, o sea, se come cada plano. Cada plano es de ella y creo que Brava para mí es la ya. Quiero decir, más allá de que evidentemente hay un gran equipo detrás en muchos aspectos, pero sobre todo también por el hecho este de no dejar pasar las cosas, más allá como espectador, de hacer un poco de reflexión, de no cerrar los ojos, al igual que muchas veces pedimos a la justicia de que no mire, pues muchas veces nos pasa a nosotros lo mismo, que no queremos ver allá donde lo tenemos en el lado. Y muchas veces lo tenemos al lado. Nuestra pareja, en principio, aparentemente es feliz, pero saben que no. Entonces siempre hay que hacer este click que te puede ayudar de alguna manera a tirar hacia adelante y no hacerte el ciego. ¿Y qué le dirías a tu personaje si la conocieses para ayudarle a salir de esa oscuridad en la que se vive inmersa en la película? Bueno, ella hace su proceso y es el que tiene que hacer y yo me gustaría, o sea, estoy contenta cuando me imagino justo el plano después del último plano de la película, ¿no? Creo que allí ella ha pasado un proceso y puede hacer la vida que ella quiera. Pues muchísimas gracias y mucha suerte con el estreno de la peli. Gracias.